Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Maluma baby Me cogiste en un momento de debilidad Yo jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esas malditas cervezas Con esos labios enfrente que no te besa Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos los dos solos en la relación Lo dejamos solo loco así sin protección Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones neza Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Maluma baby Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Maluma baby Wolfein, la versatilidad de la calle papá Wolfein, ando con el lobo y no es el de Wall Street DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca Los míos, records Medellín, Colombia, parceros Pa'l mundo entero Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca en la calle Con unos parceros Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella